ha sido un día agobiante estresante me duele la cabeza mucho y pues estaba esperando hacer el directo y me encantó el directo me gustó mucho estar con ustedes pero no quiero aburrirlos así que mejor ya me voy y porque últimamente pues casi ya no tengo pastelitos últimamente como que no entra mucha gente así que no quiero aburrirlos a los que aún siguen viéndome así que ya me voy pastelitos vale padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llénales de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llénales de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal y pues muchas gracias por estar aquí pastelitos les agradezco tu corazón y nos vemos en otro directo vale así que nos vemos pastelitos bye 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 bye